Estudiantes y profesores realizaron una actividad para dar inicio a la Navidad en la Escuela Josefa Emilia Ortega de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los detalles fueron ofrecidos por el maestro Vicente Almonte. La escuela está hoy con su disfraz navideño dándole esa apertura con los estudiantes. De hecho se hicieron grandes aportes culturales porque nosotros sentimos que la escuela no puede estar de espalda a la sociedad y de espalda a esta comunidad que es la que nos alberga en su seno y para la cual trabajamos. Así que los niños hoy han estado degustando un sabroso jengibre con galleta y nosotros en la escuela le decimos a los padres, a los tutores y a las madres que no dejen pasar este espacio para fraternizar y para acercarse cada vez más. Porque los lazos familiares deben ser cercanos, deben ser estrechos en este mundo, en esta época, en que hay tantas dificultades en la sociedad y en el camino y que nosotros a través de la cultura, a través de la educación, a través de la alegría, de los cánticos navideños, del aguinaldo y de cada frase que se ha hecho ícono de esta época, podemos enseñar mucho. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.